Me inicié en Malvinas, acá. Bueno, tuve un paso por el fútbol infantil. Luego, después, en el 2009, llego de la mano de Roberto Sensini, como ayudante de él. Hicimos el proceso de 2009, 2010 y un pedazo de 2011. Estuvimos a punto de salir campeones. Fueron años hermosos. Y hoy, volver después de esos 10 años que inicié en primera, volver y que se me dé la oportunidad de ser el entrenador de la Reserva. Es una satisfacción enorme por un montón de factores. Pero el primordial que soy hincha del club, que le tengo un amor muy grande a estos colores. Y siempre es bueno aportar el lugar que uno le toque. Y hoy, este lugar me va a permitir dejar una semillita, como fue en el 2009 o como fue en la etapa de Malvinas. Bien o mal, pero con amor que uno le tiene al club. Así que, la verdad, muy feliz. Y encuentro un club renovado. Un club que está en crecimiento, en infraestructura. En el anhelo de seguir creciendo como institución. Eso me pone muy feliz. Visité el predio de Bellavista. Fue una también de las cosas que me sorprendió. La experiencia de conocer otros predios a nivel internacional y nacional. Te deja la tranquilidad de lo bien que está el club en Bellavista. Con hotel propios. Con cada área, ya sea inferiores, reservas o primeras. Subestructuras consolidadas, modernas. Que hace que hoy el predio esté, como te mencionaba antes, a la altura de los mejores predios de Argentina. Con Darío tengo una relación de admiración y de cariño. Y relación de amistad también con todos sus integrantes de cuerpo técnico. A Darío lo conozco en el 2012, que formé parte de su cuerpo técnico en Unión de Santa Fe. Después, en 2013, nos fuimos a Instituto de Córdoba. Y de ahí que la relación, siempre que fue una relación fluida, de respeto. Y si bien tuve posibilidad de este puesto antes que la llegada de él, hoy con la llegada hemos hablado. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo en trabajar en comunión, ligados con él y con la parte de inferiores que está coordinada por Enrique. Así que estamos pensando y tratando de que todo se desarrolle de una forma armoniosa en la estructura del club. Con Enrique, bueno, tuve las charlas para llegar al club. Sin duda que él fue uno de los principales factores que hacen de la incorporación. El proyecto es el proyecto histórico que tenemos nosotros. Promover jugadores, somos un club productores de futbolistas y con ciertos rasgos que se trabaja desde Malvina. Buen pie, jugadores con carácter, jugadores que tengan juego aéreo, que sean valientes a la hora de llevar una propuesta adelante. Esa es la idea. Así que trataremos desde el lugar nuestro, que el futbolista que pase a primera esté capacitado, no sienta el cambio y el futbolista que vuelva a su categoría sea un jugador destacado. Que se vea la diferencia de por qué hoy su presente es la reserva. El 3 de enero vamos a arrancar con una parte del plantel. Luego el 6 se van a incorporar los que tendrían que llegar y haremos un plantel de 32 jugadores para llevar adelante el año, la parte del año que queda para finalizar el torneo. Mediano plazo tratar de mejorar la posición de la tabla y después objetivo personal, que el jugador quiera el club como lo queremos nosotros, tanto en todo mi cuerpo técnico como quien te habla, transmitirle el sentimiento, que tenga el sentido de pertenencia por el club, porque es un pilar fundamental para el día de mañana podamos crecer, seguir creciendo como institución. Como pasó en el 2009, el jugador que se fue volvía con cariño. Me parece que eso tiene que ser un pilar fundamental de nuestra institución. La idea como entrenador es la misma que uno aprendió viéndolo de la tribuna a Newell. Jugadores que sean valientes, que lleven la propuesta adelante, que el juego sea articulado. Que cuando se pierde la pelota reaccionemos rápido y sobre todo transmitir todo eso desde el campo hacia la tribuna. Que como siempre uno dice, veníamos a ver al equipo de Bielsa y el Tata, veníamos a la platea a sentarnos a ver ganar el equipo. Bueno, eso sería mi sueño, lograrlo. Yo creo que se puede lograr desde el convencimiento y de a poco, sin prometer locura, pero básicamente es eso. ¿Qué significa Newell's? Si te hablo con el corazón, significa mucho, significa todo, significa familia, significa amigos, significa mucho. Y lo deportivo que me den la posibilidad a mí es algo que me pone orgulloso porque es un lugar de privilegio. Tenemos muchos ídolos que han pasado por el club y si bien yo no tuve un pasado como futbolista, hice mi carrera del otro lado, pero por eso no puedo ser objetivo, que es Newell. Newell hoy es todo en mi vida.